A partir de un programa artístico, se reunieron en Cienfuegos las sucursales de Artex del Centro de Cuba, donde mostraron expresiones culturales de calidad, sentido de identidad y pertenencia por los sellos culturales cubanos, interés por promover y resguardar la historia y el patrimonio inmaterial, entre otros elementos. Felizmente logramos que los colectivos, los cuadros de las tres provincias, Antiespíritu, Villa Clara y Cienfuegos, estuviéramos hoy acá consagrando y reafirmando nuestros compromisos con nuestra empresa y con nuestra revolución. Somos una empresa dentro del Ministerio de la Cultura, que nuestros resultados contribuyen al desarrollo de la propia cultura, a la enseñanza artística y a las instituciones que hoy puedan dar una satisfacción a nuestra población. El programa aconteció en la Perla del Sur e inició en el Café Teatro Tomás Terry. Luego los cuadros firmaron el Código de Ética en el Parque José Martí, hubo disertaciones sobre patrimonio, se recorrió la joya funeraria del Cementerio de Reina y se visitó el Centro Cultural Cubanísimo al compás de los acordes musicales del Grupo Ecue. Aquí está el centro del país y en este momento, hoy nos tiene que caracterizar más que nunca la unidad entre todos. Y ustedes lo han podido apreciar, como de manera mancomunada, de manera unida, hemos estado y sobre todo proyectándonos hacia qué es mejor para la cultura, qué es mejor para la revolución en estos momentos. Creo que las características del cuadro, los que nos han antecedido en el acto, lo ha dicho, la honestidad, pero creo que se impone la creatividad, se impone el empuje, se impone el deseo de hacer, aun cuando las condiciones sean adversas y hayan problemas económicos. Y ha sido una empresa que a lo largo de estos años ha trabajado con una tremenda eficiencia, efectividad, productividad. Ha sido una empresa de referencia para la empresa estatal socialista. Yo creo que defendiendo eso también ha sido algo muy importante, defendiendo la cultura, la cultura cubana. Ha sido escudo y espada de la nación también, ha representado dignamente a sus trabajadores. Y yo creo que qué mejor que nosotros los cuadros lleguemos a este lugar, a este Parque Martí tan maravilloso, lleno de historia, monumentalmente bonito. Y entonces poder firmar aquí la convicción de seguir haciendo las cosas bien, de seguir por el camino correcto. Así como una gran familia que resulta Artex, se inició en el centro del país la Jornada Cultural Conmemorativa por los 35 años de Artex en Cuba. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.